Cuando tú te mueves sensual Me tiene tan loco que no te dejo de pensar Cada momento contigo no puedo olvidar Y yo te quiero aquí Wo-o-o, mami wo-o, mami wo-o, mami tú me vuelves loco Wo-o-o, mami wo-o, loco, tú me tienes loco Mami wo-o, mami wo-o, mami tú me vuelves loco I'm gonna spray a car ¡Suscríbete al canal! 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 ok, ahora vamos a volver Pablo ahora vamos a hacer esto fast, 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 fast she va a ser f***ing mad let's do it, let's do it, let's do it, let's do it Fiona, I'm so sorry, man let's do it let's do it no, no, no scoops Quenta, no estoy, no? no estoy no estoy don't play with me si, waga wuko serio, suah ok, no estoy vamos a poner la caro fast, fast, fast back ok, vamos a poner la caro ok, vamos a ir fast back ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Seguimos en a ver que hay dicho que ya les aparece en el Patreon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a tratar de filmar para ver cómo va a reaccionar todavía esperando, Teona Buffen me dijo que me llegaron con el船 todo el mundo que está mirando aquí está mirando, como algo está malo Ya no se sale, que no se sale, no se sale un foque, vayendo a auto, vayendo a auto Esto es como un foque hariendo su voz El pero como ni sufre ¿Y ahora? Pablo, vayendo a ti Vaya ¿Qué es Pablo? ¿Qué es la reacción? Sí, vale En el arco Este es el del었어요 ¿Qué es البos hacaretante? ¿Nos ve el��ero? ¿Qué es lo que cùng Eyeاتog? Corre, corre, corre Corre, corre, corre